Bueno, acá en el Centro de Alto Rendimiento de la AG y la Federación realizamos entrenamientos donde los menores de la Federación vienen a realizar mediciones con la tecnología que tenemos a disposición, el Trackman, el FlightScope, el Sampat Lab, el K-Vest y el BodyTrack y con esa información los chicos vuelven a sus clubes a realizar sus entrenamientos y sus trabajos con sus respectivos profesores.